Buen día chicos, ¿cómo estamos? Acá, como verán, estamos en la Embajada de Portugal, acá en Uruguay. Estamos con el embajador Joao Pedro Antunes. Y bueno, como estaban hablando ustedes sobre Qatar y el partido que se nos viene hoy a las 4 de la tarde, ya estuvimos conversando con él a ver este enfrentamiento que van a tener los uruguayos con los portugueses. Así que bueno, te damos la bienvenida, Joao. Muchas gracias por la invitación para compartir este momento. Esto es un día, bueno, intenso. Intenso, bueno, sí, Joao, además de lo que es el fútbol, estuvimos hablando de lo que es la cultura musical, porque ayer hubo un festival de lo que es Fado, la música de Fado, y bueno, y se viene además otro festival de jazz, o sea, lo que es todo, las similitudes entre los portugueses y los uruguayos, y también estamos hablando de eso, ¿no? Sí, bueno, ayer estuvimos aquí en Montevideo por primera vez una rama, vamos, del festival de Fado, es una organización que se hace internacionalmente en casi 30 países, y por primera vez se hizo en Uruguay. Se llevaba años intentando organizarlo aquí, hubo pandemia, bueno, todas las razones que se conocen, y ayer con mucho éxito tuvimos al cantante Bubá Espiño, que además es un joven de 27 años, con una carrera muy promisora por delante, que nos gustó mucho registrar su paso aquí en Montevideo. Bueno, Joao, bueno, además de música, hoy el tema, lo único que se habla es de fútbol, y primero nada, queremos consultarte a ti acá, los portugueses y los uruguayos somos parecidos, ¿tienen alguna cábala previa a un partido de fútbol? ¿Algo típico de ustedes? No, nada demasiado específico, yo creo, ¿no? Quizás como en Uruguay también hay un poco la diferencia entre la sección y los clubes, los clubes por supuesto tienen una, los fanáticos son más cercanos a los clubes, pero en Portugal la selección es algo muy cercano, sobre todo porque la selección portuguesa tiene una historia ya larga, o sea, que yo creo que hace 20 años que vamos a todos los mundiales europeos, pero no era así, o sea, siempre íbamos o no, nos cualificábamos, no cualificábamos, y desde hace 20 años, yo creo que sobre todo un poco en torno del Euro 2004, la selección cambió bastante, en el 98 había tenido una final del Euro también, o sea, que hubo ese momento por el año finales de los 90, el 2000, la selección ganó un nuevo, una nueva dinámica que hace que hoy sea una de las principales del mundo, si no somos favorita por el mundial, seguramente que no, pero una de las que puede hacerlo. Bueno, y lo que comentábamos antes es la presencia de Cristiano Ronaldo en los últimos cuatro mundiales, me decías, y cinco, y este es el último que va a estar jugando Ronaldo, ¿no? No sé, bueno, tendrá 41 en el próximo, no sé, no hay muchos jugadores con 37 años como tiene que estén jugando a su nivel, ¿no? Es que es improbable, para no decir imposible, que es que haga el sexto, pero la verdad es que el récord, él tiene el récord desde ahora de haber conseguido goles en cinco mundiales, no solamente he jugado cinco mundiales, pero conseguido goles en cinco mundiales. Joao, y en cuanto a lo que es el festejo, los uruguayos acá verás, los autos se llenan de banderas, los niños se ponen la remera celeste, bueno, hablaste también de los clubes, también acá la gente se pone la remera de Nacional de Peñarol, de los distintos clubes, alentando al país y al club, los portugueses, ¿se pinta el país de colores? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que cambió un poco lo que mencionaba yo, el Euro 2004 se organizó en Lisboa y lo perdimos. Pero bueno, luego ganamos otro, luego ganamos uno en Francia y que nos vino muy bien. Pero yo creo que en ese, me acuerdo que en ese momento sí, lo que vemos aquí hoy, de que todos los autos con banderas, banderas en las ventanas, era una cosa que no se veía hasta entonces y que sí se empezó a ver en ese año y se sigue manteniendo, ¿no? Hay un poco esa gran afición a la selección que, como digo, también corresponde un poco a los éxitos que la selección ha tenido y la seguridad de juego que la selección ha tenido de estos años. Y tiene un conjunto de jugadores que están al mejor nivel en Europa y Cristiano Ronaldo, por supuesto, es el ícono, pero hay una generación nueva que también está ahí para garantizar el futuro de la selección portuguesa. Bueno, yo, ¿no tenés ninguna cabala? ¿Ninguna cabala? ¿Algo que hagas normalmente antes de un partido? ¿Ninguna costumbre de nada? No, no. No soy muy futbolero, ¿eh? Yo casi estaría entre los 47% de Uruguay. Me sorprendió mucho que haya 47% de Uruguay que les da igual el Mundial. ¿Qué me pareció 47%? Por lo que vemos, bastante. No, no soy muy futbolero, por supuesto, la selección tiene una afición especial y consigo hacer una cosa que es que cuando juega un club portugués fuera del país en una competición extranjera yo siempre quiero que gane el club que sea, ¿no? Que sea el mío o que no sea y en eso soy muy diplomático también. Pero no es fácil, la gente es muy fanática. La gente es muy fanática acá, al igual que en Uruguay. Por último, ¿con quién o cómo vas a ver hoy el partido? Yo lo voy a ver solo. A mí me gusta verlo solo y tranquilo y hago grito, ¿no? Y apago la tele si me enfado y con nadie sin más. O sea que lo voy a ver solo. Vivirlo a tu manera. Así que si Uruguay gana hoy, vos apagas la tele y te desapareces, no te vemos. Más o menos, sí. Y bueno, mañana seguiremos. Y bueno, habrá vida, ¿no? Porque hay otro juego y hay otro partido que tendrán los dos y los dos seguirán. Los dos seguirán, pase lo que pase, seguirán vivos después de este juego, ¿no? Entonces no es tan dramático. Eso, ni que hablar. Y resultados, más allá de que vos nos comentaste que ninguna penca. Pero bueno, si gana Uruguay también, o sea, estábamos acá en Uruguay, es lo mismo. ¿Cómo sentís al respecto de eso entre los dos países? Que como hablábamos recién, las culturas son similares. Obviamente me imagino que vas a estar más feliz si gana Portugal, pero bueno. Pues eso, yo creo que gane Portugal. Me van a perdonar, pero estos días son difíciles. Con mucho cariño que tengo ya por Uruguay en estos dos años que llevo aquí. Pero hoy me van a perdonar que no pueda. El próximo partido ya estaré por Uruguay tranquilamente porque Portugal habrá ganado hoy. Así que ya no, el resultado del último partido ya no nos afectará. Así que puedo estar libremente por Uruguay. Bueno, yo te dejo de hacer este tipo de preguntas porque me van a mandar una mentira. La verdad ha sido un placer. Esperemos hoy a las 4 de la tarde que sean los mejores resultados posibles. Y bueno, chicos, como les comentábamos, estábamos acá con el embajador de Portugal en Uruguay. Todos ansiosos para lo que se viene hoy mismo. Bueno, muchas gracias, Joao, por tu tiempo. Gracias por el interés y bueno, pues un momento más de conexión entre Portugal y Uruguay. Y el fútbol también es eso. Es parte de la unión entre los países también y es muy lindo que el fútbol haga eso. Una a los distintos países y a todo el mundo en este afán. Y bueno, como lo estamos viendo acá a través del 12 en Qatar con todos los chicos. Así que volvemos a piso. Muchísimas gracias. Gracias, Isi. Impecable, Isi. Saludos. Tremendo, ¿eh? Bueno, sí, qué partido. Aparte Portugal que en los últimos tiempos es un país muy futbolero, ¿no? Sí, tiene todos jugadores jugando en equipos importantes europeos. Así que nada, va a estar difícil. Pero nada imposible. Qué fenómeno. Cinco mundiales, la bestia. Cinco mundiales.